¿Qué tal mi gente? Bueno, parece ser que ya están haciendo vida totalmente separadas tanto la Reina Leticia como el Rey Felipe y que incluso se lo pasa bastante bien el Rey Felipe, bastante más relajado cuando no hace actos oficiales con la Reina Leticia. No lo digo yo, evidentemente lo vemos día a día, que cada vez que hacen un acto oficial es verdad que hay una tensión, fruto seguramente de las especulaciones, de las miradas, de las inseguridades cuando lo ven pasar y ellos mismos se ven un poco acongojados por eso, la paranoia de oye, ¿me está mirando por lo de Jaime del Burgo o no? Evidentemente pues esto es una realidad que está ahí y bueno mi gente, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido entre ellos y es que cada vez más se habla de divorcio y sobre todo de gente que está muy cercana y los conoce bastante bien y solamente hay una cosa que nos puede llegar a dar a entender si se van a divorciar o no. Como lo dijo Pilar Eire ayer, lo tenéis en un vídeo del canal, hay una fecha marcada en rojo en la que sabremos si van a vivir una gran mentira como el Rey Juan Carlos antaño con la Reina Sofía o realmente dirán hasta aquí llegamos. Será en su venta aniversario de casados en el cual pues si vemos que hay celebración es que la cosa puede solucionarse, si no hay celebración seguramente, hoy es un venta aniversario de unos reyes que no lo celebren, evidentemente aunque sea un poco falso, si no se celebra es que están encaminados al divorcio. Mi gente, comenzamos. Y es que gran parte de lo que pueda suceder en los próximos años en la monarquía puede suceder en este año 2024, que lo llevamos diciendo, bueno, prácticamente desde finales de 2023 y comienzos de 2024, por esas filtraciones de Jaime del Burgo por parte de Leticia y yo, ese libro de Jaime Peña Fiel, en el cual pues se han filtrado bastantes cuestiones, evidentemente por X, por Twitter también, con lo cual, pues bueno, vamos a ver en qué va a acabar todo esto, pero no tiene buena pinta. La verdad, las cosas como son. Y es que Felipe VI hace vida de pareja con una rica heredera juntos el fin de semana antes de viajar a Barcelona. Si os parece, antes de entrar un poco a la información, me gustaría agradeceros a todos los que se estáis suscribiendo, dejando vuestro like, importante la campanita para que os avisen de los vídeos de los directos. Tenéis un grupo de WhatsApp en el cual os avisamos de todo, no va a haber molestia, solamente avisos de vídeo, nadie va a chatear, lo tenéis en la descripción del vídeo, le dais, os metéis, recibiréis vuestros vídeos. Dicho esto, Felipe y Leticia llevan cuatro semanas sin compartir ni un solo plan, solo coinciden en actos institucionales. Bueno, ¿qué sucede en el matrimonio formado por Leticia y Felipe? Felipe y Leticia, esa es la gran pregunta que se hace todo el mundo, incluso en la propia zarzuela. Casa Real no ha desmentido ni confirmado los últimos rumores, ni tan siquiera ha hablado del estado real de la pareja. Como sabéis, ellos tienen una neutralidad que no hablan ni de temas personales, ni de temas políticos, solamente se dedican a lo que ya sabéis, que son actos institucionales, en los cuales hacen sus discursos, agradecen que se haya ayudado a niños desfavorecidos, o a que se haya construido un colegio, o a, bueno, digamos, inaugurar un centro sociocultural, lo que sea. Ni tan siquiera ha hablado del estado real de la pareja, como decía hace un par de meses Jaime del Burgo rompió su silencio en las redes sociales regresando a la vida de los reyes. En esta ocasión lo hizo como el gran enemigo, el abogado reveló que la reina había sido infiel al rey con él durante varios años, a lo cual, lo digo en todos los vídeos, sé que soy muy pesado, pero es que, Jaime del Burgo, si nos estás viendo, tienes que decir algo, algo, nos has dejado un poco a media, entonces, o al final te vas a llevar una demanda y para colmo vas a quedar como que, bueno, a lo mejor es mentira, porque la reina no va a decir nada, evidentemente, esa neutralidad que tiene no van ni a afirmar ni a desmentir, pero nos has dejado a media, falta información. Bueno, destapó que fue su verdadero gran amor, que pretendía marcharse a Miami y formar una familia por gestación subrogada. La madre de Leonor y Sofía no estaban enamoradas de su marido, simplemente se le presentó la oportunidad, esa ambición que estaban hablando y una persona tan ambiciosa como ella no iba a dejarla escapar, pero se arrepintió, ese mundo no era para ella. A ver, yo la veo en los actos institucionales, yo a ella la veo bien, ¿vale? Voy a ser sincero. Bueno, esta foto ya la hemos comentado en más de una ocasión, está terrible, está terrible, está muy desmejorada. De verdad, me da hasta lástima verla. Pero yo a ella la veo bien, en el sentido de que sonríe a la gente y mira que ella también tiene su carácter, pero oye, sonríe a la gente, es servicial, es decorosa. La verdad que con el público, ya sea con el que trabaja, en los distintos eventos, cuando los saluda a todos, ¿no? Muy atenta, como con la gente del pueblo en la calle, ¿vale? Al menos en ese sentido no ha cambiado, a mi parecer. Oye, a lo mejor vosotros... Enrique, pues yo he visto un vídeo que es distinto, que tiene ahí un poquillo mala leche, que le ha hecho un feo... No sé, yo no he visto eso, ¿vale? Intento ser lo más sincero posible, porque aquí yo con esto no gano nada. Es decir, sé que si digo mayor burrada es Leticia, me vais a ver más, pero yo intento ser objetivo. Si queréis objetividad, aquí lo vais a tener, ¿vale? Bueno, Leticia siempre se ha visto alejada de los Borbón. Le han dado la espalda, todos menos la infanta Cristina, quien casada con un plebeyo, entendió perfectamente su situación, pero eso ya fue hace muchos años. Pero la relación entre los reyes nunca fue bien, ni tan siquiera con la llegada de Leonor y Sofía. Ya en 2012 se empezó a hablar de una crisis en el matrimonio. Leticia y Felipe hacían planes por separado. La complicidad entre ellos era prácticamente inexistente. Esas discusiones se atribuyeron a las fechorías de Juan Carlos y al caso no, en definitiva, la mala situación de la monarquía española. En aquella época todos los ciudadanos habían perdido la confianza en ella y aquí me paro, aquí me paro. Diréis, ¿por qué ponéis la mano ahí? Pues porque tengo que llamar vuestra atención. Me lo dice YouTube, con lo cual lo hago. Habéis dado un like, por favor, habéis llegado a este punto del directo y no habéis dado un like. No estáis suscritos, no me seguís en mi grupo de WhatsApp en el cual solamente molestamos lo menos posible. Solamente vídeo directo, estreno y listo. No os voy a contar la vida ni la vida en verso, ¿vale? Bueno, Felipe saleja de Leticia. Más de un mes sin compartir un plan juntos. Los reyes hicieron un duro ejercicio para que recuperase la confianza. No sé si recordáis que fueron al cine. Nos queda por saber si comieron palomitas normales o de caramelo. Pero bueno, ya eso es algo para mí de menos interés. Pero bueno, sí que es verdad que alguno de vosotros a lo mejor me decía Enrique, oye, pues a mí sí me interesa si comió palomitas normales, si eran saladas, sin sal, porque vamos, como ella tiene una estricta dieta, a lo mejor no tomó, no tomó, las tomó sin sal o no tomó directamente, ¿no? Y a lo mejor el rey se engolosonó, no sé si dice así, pero bueno, con las de caramelo. Hemos de decir que también hay un artículo por ahí, pasa que me ha parecido un poco feo relacionarlo, ¿no? Hay un artículo por ahí hablando de los dientes del rey Felipe, que los tiene muy amarillos. A ver, al final es un hombre que, si con esa edad no acude asiduamente o tiene algún tipo de problema, pues sí que es cierto que parece ser que hace tiempo que, a ver, no tiene que tener blanco como perla, en plan funda como todo el mundo, ¿no? Hay como los ricos, pero sí que es verdad que hay algunas imágenes que dejan mucho que desear y quizás sea por las palomitas de caramelo, ¿vale? Pero bueno, que tampoco está confirmado que comiese palomitas de caramelo. Bueno, que me disperso, los reyes hicieron un duro ejercicio para recuperarse en la confianza uno de los años más complicados, pero más bien porque debían compartir demasiado tiempo juntos mientras Leonor y Sofía eran pequeñas, mantuvieron la forma, pero a día de hoy, ahora que viven fuera de Zarzuela, hacen su vida por separado. Bueno, en las últimas cuatro semanas Felipe ha hecho su vida completamente alejado de Leticia, no han compartido ni un solo plan de intimidad, solo han coincidido en los actos institucionales esta semana en el Mobile World Congress de Barcelona, pero antes de viajar a Barcelona volvió a pasar el día con una buena compañía, una gran amiga, una mujer de identidad totalmente desconocida, que le ha acompañado en otras salidas con su grupo de amigos de toda la vida. Ojito, estas desapariciones de Felipe solo confirman los rumores de los últimos meses, el matrimonio de los reyes, está totalmente roto a las puertas de celebrar sus dos décadas como casado, que esto ya tenéis información en el anterior vídeo del canal. Recordaros también que como ha sucedido lo de Valencia, la reina Leticia y el rey Felipe van a visitar y van a acudir juntos a Valencia en el día de hoy, ¿vale? Así que bueno, estaré atento de si vemos algún mal gesto, alguna complicidad, seguramente los vídeos estarán más enfocados, ¿no? Que se les hagan a ellos a cómo van a sufrir y a vivir viendo a alguna de las personas que lo han perdido todo, o incluso a algunos de sus familiares, tiene que ser increíble, ¿no? O sea, de verte en tu casa a sales un momento para que apaguen el fuego y decir, es que no queda nada de mi casa, tengo que empezar de cero. Desde aquí, por supuesto, algún llamamiento a que estas personas no queden en el olvido, que ahora mismo están muy de actualidad, con el tema de Valencia, con esto, con lo otro, con ese incendio, esa calcinación del edificio completo, pero hay que recordar que no los dejen, no los dejen, que ayudemos entre todos, de alguna manera, en los gobiernos, tanto comunitario como del país, y que pongan al servicio a estas personas, oye, aparte del seguro, el que tuviera seguro, que no todo el mundo tiene seguro, pero bueno, al menos que tenga una vivienda y unos muebles lo indispensable para poder continuar, ¿no? imaginaros al final, perder lo que es tanto físicamente como moralmente, fotografía, recuerdo, lo que es tu casa, ¿no? En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios, un saludo.